Música Soy Cristina Susana Vera, soy de la cooperativa Textil Culpina y estamos en el barrio de Flore, Capital Federal. En el día de hoy vamos a ver los pasos que tenemos que dar para armar una remera. Música Cuando se trae el rollo de tela lo que hay que hacer es desenrollar la tela y darle descanso, medio día, 24 horas. El paso siguiente es poner todos los moldes y tizar, marcar toda la moldería. Música Si es en cantidad cortar con la máquina, si es para hacer una moldería, un prototipo, es cortar de a una las prendas con tijeras. Música El siguiente paso es la confección de las prendas. Todas las prendas de remerías, por más básica que sea, lleva dos máquinas. Lleva una over, que es la costura interna, y la collareta, que son las terminaciones. Música El siguiente paso es planchar la remera y entregarla para ponerse de esta manera. Música 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 Música